¡No! 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 Hola, ¿cómo están? Desde acá de La Palma vengo a unirme a esta fiesta virtual con unos versitos que he preparado para la ocasión. Logramos pasar agosto manteniéndonos aislados. Así estamos preparados para evitar este mal. Con esta fiesta virtual cumplimos la normativa y usando esta alternativa nos volvemos a encontrar. Confieso que tuve miedo ante este virus mortal. Por él lo he pasado mal y remediarlo no puedo. Por más que en casa me quedo no veo cambio ninguno. Tal vez el 2021 venga a ponerle final. Ni el pelo me lo he cortado por temor a contagiarme. Ni un gustito puedo darme por este virus malvado. Dejé de tomar helados y caminar por la plaza porque la subsecretaria Daza nos insta a estar encerrados. En medio de esta pandemia cumplí mis 74. Además pasé un mal rato por culpa de esta epidemia. Más la vida también premia y celebré con dos tortas. Lo malo ya no me importa y sigue bien mi glicemia. Tal cual lo dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Cuando acabe tal vez tenga ahorrado algún dinerito. Ahora compro de a poquito en el almacén del barrio y economizo pasajes pues se acabaron mis viajes. Y como algo hay que mostrar, cambiando un poquito el tema, compartiré unos poemas referentes al amor. Se dice que es lo mejor, que cura todos los males, que en el amor todo vale y hace reír o llorar. Como le está pasando al sauce y al agua. El verde sauce se inclina queriendo tocar el agua. Alarga sus verdes ramas con ansias de acariciarla, pero ella corre que corre sin sospechar que es amada. Pobre sauce enamorado de un amor escurridizo. Quizá el agua nunca quiso conquistar su corazón. No hay tiempo para el amor en su incansable vagar. Por más que el sauce se incline, nunca la podrá atrapar. El agua corre que corre queriendo besar al mar. Va saltando entre las piedras que la quieren atajar y se aleja canturreando de quienes la ven pasar. Pobre ilusa, no sospecha que corre a su funeral. El mar, abriendo sus brazos, la cubre entera de sal y pierde toda dulzura en ese abrazo fatal. Desde que el sauce lo supo, no ha dejado de llorar. Por su parte, el viejo en el espejo nos habla de amores pasados. El viejo mira al espejo, el espejo mira al viejo y este frunce el entrecejo. La juventud quedó lejos, piensa el anciano perplejo, tratando de recordar. Más la memoria cansada, solo le muestra bosquejos. Frente al cristal del espejo, reflexiona así el anciano. El tiempo no pasa en vano. Recuerdo que amé y fui amado. Y hoy, solo soy un reflejo. La juventud quedó lejos, vuelve a repetir el viejo. Se murieron mis amores. Estoy solo y no me quejo. Y que, por lo menos, llegue a viejo. También hay amores sublimes. Capaz que alguno de ustedes haya conocido alguno, como este del árbol y el amor. En las desnudas ramas del árbol solitario, una ave errática quiso tejer su nido. ¡Aléjate! Yo no puedo darte amparo, murmura el árbol con acento entristecido. Nada pido, clama el ave temblorosa. Tan solo quiero hacerte compañía. La soledad, tú sabes, es odiosa. No me niegues esta última alegría. El viento dice que el invierno casi llega, responde el árbol, temeroso ante la oferta. ¿No ves mi desnudez o es que estás ciega? ¿No te asustan mis ramas casi muertas? Tras el otoño mis hojas se marcharon. Tú volarás también en primavera, igual a tantas otras que volaron, abandonando la idílica quimera. Tu historia me es historia conocida. Otoños, inviernos, primaveras, eternas estaciones de la vida. Y de la vida yo soy frágil pasajera. Ante tu desnuda belleza, malherido, mi débil corazón de amor rebosa. Quiero dejarlo por siempre en este nido. En tus brazos, la muerte será hermosa. Y como a mí me pasó, lo viví, sé que el amor puede llegar a cualquier edad. Como ave fénix que yace carcinada entre cenizas, mi corazón hecho trizas entre tus brazos renace. A la edad elaboraste retroceder sorprendida. Tal parece que la vida alborotó el calendario, y de ser dos solitarios, ahora somos dos audaces. Amantes empedernidos con cuerpo de enredadera, al mundo dejamos fuera de nuestro calido nido. Nos volvemos atrevidos en busca del mutuo goce, y cada uno conoce la gloria de ser amado. Al futuro y al pasado, lo mandamos al olvido. Mis rincones y los tuyos son terrenos conocidos. Juntos hemos aprendido el encanto del murmullo. Cuando fluyes, también fluyo. Y en singular armonía, tú a tu manera y yo a la mía, vamos engarzando notas que componen gota a gota nuestro enamorado arrullo. Bueno, y con esto me despido, deseando que pasen unas felices fiestas. Ojalá logramos salir luego de esta situación y nos volvamos a encontrar. Adiós.